Oye Gallo, fíjate que este, la Sunday, bueno este domingo pasado para que no entiendas, este, oye, el verano llegó un chivalo que me dice, oiga tío, tenemos ganas de unas carnetas, me dice, pues Gallo, que se las avienta, Gallo, tú sabes que las carnetas a mí me debilitan, sobre todo si son de las baby, que buenas carnes, oye Gallo, en la veronga no me está pendejando, que mejor me estoy dando unos toques, unos toques, con esta letrecidad, si lo miro medio toqueado, pero ya con eso Gallo, ya con eso, este, fíjate, esto, si le dije al chivalo este, le digo, oye Gallo, este, este, pero que van a tener, dice, es un bautizo, dice, es un bautizo, este, dice, dice, si gusta ir al bautizo, allí lo esperamos, dice, nomás que lo esperamos, a las seis de la mañana, dice, porque, usted dice, que le va a dar, este, guayo, al chancho, al marrano, al porqui, al perco, al porqui, yo pensaba que usted va a ser padrino, no Gallo, y ve, dice, y ya, este es el que las va a hacer las carnetas, o sea, le venimos a decir, que tenemos ganas de carnetas, porque, usted va a hacer las carnetas, hijo de la chingaja, este, me puse a pensar, le dije, a este caigo a las cinco y media, a las cinco y media, bueno, faltaban quince para las seis, cuando yo llegué petando, Gallo, yo pensé, chapaneco, que ahí tenía el chancho, el marrano, el puerco, el puerco, entonces no lo tenía, oye, que estaba en otro rancho, Gallo, Ancina, te la pongo, Gallo, oye, el rancho, donde tenía el marrano, oye, el chequero, estaba bueno, perencia, porque el chequero, que tenía el marrano, media comunitaria, ala, eh, estaba como, cien por cien, ese marrano, estaba, bebendo, buena veda, no, pues, que vida de marrano, oye, se metieron los chivalos, a casarlo, y no lo pueden, oye, deron las once, yo les dije, para las once, les tengo las carnetas, oye, Gallo, deron las once, todavía no podían las alas, el marrano, hijo de la chingaja, les dije, vengan, denme ese, ese, me cate, ese lazo, esa cuerda, esa cuerda, ese lazo, y les hice así, Gallo, de voladita, las el primero, primer chivalo, oye, para afuera, la encina, lo hace, de aquí a ti, ya no, ya, tío, ya, tío, ya no podía encinar, pero estar muy bien, no, pues, como? este, luego llegó el otro, vente para acá, de las patitas, lo saqué arrastrando, ah, sí, una mangana, una mangana, todo lo que quería correr, le hizo el muertito a encina, para, el chequero, encina como los charros, como metió yugas, sí, 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 como metió yugas, encina le hice como los charros de de veras, entonces, este, oye a las 12 llegamos al de este, oye no es en el batizo, la madrina vino a ser en plática, una manajalita que así cayó, oye no traigo alecranichor, no, porque se dejó cayó usted, o que como miró, pues yo estaba así, con los lentes, luego se sentía un crente de mí, y este, y plática, oye, oye, me decían, tío las carnetas, le dijo las estoy vendo, chicas, no, pues encina, soy viejo de antaño, carayón, yo gallo, entonces este, oye, no, las carnetas, tío, el chancho, oh, le dije, se me había olvidado, en corto saqué el gelero, y este, fui para allá, de volada así, la manita, ay, la chica, bueno, mejor dígame, este, bueno, 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 tú sabes gallo, que soy viejo de antaño, yo estoy, no me ando con cosas, era, todavía le di más, todavía está vacina, y está mamascando, está mamascando, y este, ya cuando acuerde, saqué un rastrillo, rasurado, ven, cueritos, así, luego la prensa siguió coqueteándome, oye, que le habían invitado, los invitados, para las dos de la tarde, gallo, oye, no, si las carnetas, en lo que yo me fui con la baby, que quería, no sé qué dejar más, allá, allá fuimos a levantar unos globos, que para la gesta, a la farmacia, con la chica, a la, este, oye, no, si las carnetas, estuvieron estando a las ocho de la noche, a las dos estábamos comiendo, y sobramos bastísimas, porque todos los invitados ya se habían ido, gallo, entonces, pues yo fui, ay, chabaneco, no me pagaron, por hacer el trabajito, mira, me traje una charlota, al siguiente día vendé tacos, y me fue rebelde, no, en China nos gastamos los viajos de entayura, hay chingua y colmillo, gallo, ojito y oreja, negocio es negocio, compa, en China nos la gastamos,